Hola, hola, hola Hombre, la lógo, coja, que se ve todo bien Ay, tres puñales Tres puñales He comprado tres puñales Para que te la doy de este La lógo, coja, que se ve todo bien El primero Es mi parecia Sonrisas Que van Y me viernes Y que sea de Tres puñales Tres puñales Para que te des la muerte Ay, tres puñales Ay, tres puñales Para que te des la muerte El segundo Ay, de traición Mi espada Mi espada Ya la presiente Dejando sin primada Una Una Un 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 O Un Un Y me dejas cantar Amar De cuerpo Para saltar Y para puñalar Y en un placer Para que me des la muerte Ay, te cuide, ay, te cuide Para que me des la muerte La muerte Ay, te cuide, ay, te cuide Para que me des la muerte Ay, te cuide Ay, te cuide